Con la representación del gobernador Silvano Brioles Conejo y por instrucción del secretario del Gobierno, Adrián López Solís, la subsecretaria de Enlace Legislativo de Asuntos Registrales, Verónica García Reyes y el director de Registro Civil, Hugo Gamma Coria, encabezaron la celebración de matrimonios en el Centro de Readaptación Social Cerezo, David Franco Rodríguez, como parte de la campaña de certificación y regularización del Estado Civil. El objetivo de dicho programa es que tanto los reclusos como sus familiares tengan la certeza jurídica respecto a sus acciones, además de que por medio de las documentaciones puedan acceder a programas sociales de los distintos niveles de gobierno. En el marco de los trabajos que viene realizando la Dirección de Registro Civil y para acercar los programas de regularización, la dependencia realizó el acto de protocolario para las instalaciones del Cerezo a fin de que los reclusos puedan estar al día dentro de su Estado Civil. Fueron un total de siete contratos matrimoniales, 43 regularizaciones de actos de nacimiento, tres reconocimientos de menores y siete nuevos registros, los que fueron entregados por parte de las autoridades estatales hacia los reclusos e hijos de los mismos, con lo que se continúa con la campaña y certificación y regularización. En un breve acto, de manera simbólica, uno de los reclusos contrajo nupcias y a su vez los menores fueron registrados conforme a la ley en la compañía de padres. Las actas fueron suscritas por la jueza del Registro Civil de Charo, Ipet, Margarita Gil. En su mensaje, la subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Verónica García Reyes, afirmó que la instrucción del gobernador Silvano Aureoles es dotada de certeza jurídica mediante los documentos a todos los sectores de la sociedad michoacana. Tras la realización de los registros y matrimonios, las parejas pudieron degustar de bocadillos y convivir con los familiares que asistieron a acompañarlos durante las ceremonias.